Secretario General de la AFIP y integrante, muy activo por cierto, de la Confederación General del Trabajo aquí en Bahía Blanca. Sebastián, un gusto. Hola Cristian, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿previsible este paro del 9 de mayo? Entiendo que para ustedes sí, pero fue una decisión que se tomó rápidamente luego de la reunión que mantuvieron algunas de las autoridades de la CGT con Guillermo Francos y otros responsables del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la mirada al respecto? Sí, en realidad no es una decisión que se tomó rápidamente, es algo que se viene discutiendo a partir del 24 de enero de la movilización y el paro que se dio a principio de año, porque fundamentalmente no ha cambiado la orientación de las políticas del Gobierno en relación a los trabajadores y a todo lo que tiene que ver con la legislación laboral y a eso se ha sumado una cantidad de pérdidas de trabajo y una aceleración en la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores. Así que para nosotros era una cuestión que se venía discutiendo desde hace tiempo y si bien se dio una reunión esta semana con parte del Gobierno Nacional no hubo avances significativos ni miras de que se solucione lo inmediato, así que se continuó con la decisión de hacer el paro de la movilización el primero de mayo y de acompañar el 23 a las universidades en el reclamo por un presupuesto razonable. ¿Entendés que puede llegar a ser más masiva que la primera en relación a la cantidad de no renovación de contratos, de despidos, de una implementación de este Gobierno que ha sacado la motosierra en este lapso del 24 de enero a la fecha? La verdad que me cuesta todavía tomar dimensión de la cantidad de gente que pueda haber en la movilización y la cantidad de gente que se adhiera al paro. Bueno, sí creo que hay en la mayoría de los trabajadores, si bien todavía continúa una expectativa y una esperanza que es lógica a cuatro meses del inicio del Gobierno en una mejora de su situación y en algunos cambios en las políticas que veníamos teniendo, empiezan a ver que no pueden darse con tanto sufrimiento y siempre en los mismos sectores, en los sectores del trabajo, en los sectores de la producción y que ven que algunos otros sectores se ven muy beneficiados por estas políticas y también son los mismos de siempre. Bien, Sebastián Más hablando con nosotros, uno de los integrantes de la CGT Bahía Blanca, Sergito Juli. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Sergio, buen día. Bien. Quería preguntarte si en Bahía Blanca piensan hacer o se va a participar desde acá con la marcha. Acá digo, acá en Bahía. Bueno, en realidad esta decisión se tomó ayer por la tarde y aún no nos hemos reunido para ver cuál va a ser la postura acá en Bahía Blanca, que obviamente va a ser orgánica y en función de lo que se decide a nivel nacional, pero a veces en el caso de las movilizaciones, cuando las organizaciones a nivel nacional convocan a sus militares, a sus trabajadores a Buenos Aires, decidimos concentrar fuerzas allá. Aún no tengo claro si va a ser allá en Buenos Aires o la vamos a hacer en todo el país. Calculo que en los próximos días, en el transcurso de la semana que viene, vamos a tener reunión y vamos a ir definiendo esos temas. ¿Ustedes en la AFIP han tenido despidos? No, no. Particularmente en la AFIP tenemos, te diría que casi el 100% de los trabajadores en planta permanente con la cobertura del convenio colectivo de trabajo. Y por otra parte es un organismo que te diría que en los últimos por lo menos 15 años no solo no ha aumentado su planta de trabajadores, sino por el contrario ha disminuido y con un constante crecimiento de las tareas a llevar a cabo. Así que no ha sido objeto de despidos, por lo menos hasta ahora. Sebastián, buen día. Julieta te habla. Hola, Julieta. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Una consultita sobre las autoridades a nivel regional. ¿Cómo quedan aquí en AFIP? Hasta ahora no hubo cambios en las autoridades locales. Si bien cambió la administradora federal a nivel nacional, en Bahía Blanca no sigue Silvana Quintero, que es la directora regional de ya hace unos años. Ajá. Volviendo al tema despidos o no renovación de contratos, Sebastián, desde la CGT ustedes están realizando una especie de relevamiento de cuántos trabajadores han perdido su cargo, su lugar en el Estado, básicamente. Sí, de hecho, la semana pasada nosotros tuvimos una reunión de gremios con afiliados estatales, o sea, gremios netamente estatales y gremios que por ahí tienen trabajadores en el sector privado y en el sector público, una reunión de más de 20 gremios, hicimos un relevamiento. Fundamentalmente los despidos vimos que se dieron en la Armada, en Punta Alta, en gran cantidad, en Vialidad Nacional, en algunas dependencias del gobierno nacional, en algunos entes descentralizados, la verdad que debo decir, Cristian, y esto porque a veces la gente se hace una idea de cierto criterio a la hora de elegir a quienes no se les renueva el contrato, a quienes se les despide, con una estigmatización asociándolo a algunas agrupaciones políticas o a exceso de planta en esos lugares. Debo decir que, primero, que no solo no se tomó un criterio que tenga que ver con cuestiones políticas, que además hubiera estado mal, tampoco se tomó un criterio relacionado con la productividad, digamos. Fue un determinado porcentaje, así a tontas y a locas, y terminan rescindiendo o no renovando contratos de trabajadores que en algunos casos hasta más de 15 años hace que vienen realizando su tarea. Y afectando cuestiones que, si bien no se ven las consecuencias en lo inmediato, a mediano y largo plazo van a tener muchas consecuencias. La gente de Vialidad Nacional nos decían que se quedaron sin maquinistas. Claro, sí, sí, lo dijo aquí el titular del gremio. Sí, sí, es muy complejo porque al no tener una persona que esté a cargo de la operatividad, además es una máquina que había sido recientemente adquirida, nos mencionaba el propio titular del gremio. Sí, una cuestión muy particular. Sebastián... Sí, más con una ciudad que pretende tener un crecimiento en la actividad económica, en lo productivo, y que, bueno, si vamos descuidando todas las rutas nacionales, nada, no nos va a beneficiar en nada. No, absoluto. No, tampoco se toman medidas que generen un ahorro para el Estado significativo. Por el contrario, estamos hablando de sueldos bajos, porque no es a los grandes gerentes, ni mucho menos a lo que se afecta, sino que simples trabajadores que poco contribuyen en el presupuesto nacional y que mucho perjudican la situación social de nuestra comunidad. Gracias por atentarnos, Sebastián. Estamos atentos a cualquier otra información. Muy amable. No, por favor, un gusto. Un corto abrazo. Sebastián Más, titular.